¡Dale, Du! ¡Uy, qué malas... ¡La mujer... ¡Increíble! ¡Ahora, pues! ¡Capola! ¿Qué pasó, Duselia? ¿Estás nerviosa? ¡La mujer increíble! Y un... Para Duselia. Quería darle ventaja y que se motive un poco, porque como la niña ya no habla o compite, entonces que se motive y se ponga las pilas porque si no habrá que llamar a Miquel Elías. Oye, Duselia, ¿casi te ahogas? ¿Estás bien? O sea, se dejó. No, no sabe nadar, Duselia. No, en el río. ¡Ignacio! ¡Iguro! Mira quién habla de no saber nadar. En la mano se van a ir a la clase. En la mano se van a ir. ¿Qué pasa, Rosángela? Nada, que me da risa lo de Karen Dejo. Karen, no te ríes. No, ya aprendí ya, te reto. Ya aprendí. El papá de mi hija me enseñó a nadar. Pero es algo más coherente. ¿Ya aprendió a nadar? Sí, ya. El papá de mi hija me enseñó a nadar. Pero bueno, reto acuático, reto acuático. ¡Tres, dos, tres!